Buenos días niños y niñas de cuarto año básico del Colegio Jardí Lóbrado. Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias en tiempos de pandemia. Hoy veremos un video de historia y geografía. Hoy conoceremos sobre dos gigantescas civilizaciones de nuestra América, los mayas y los aztecas. Empecemos. Las grandes civilizaciones en Mesoamérica. Habitantes de la Mesoamérica, zona central de América, desde ya hace largos 2.000 años, mayas y aztecas habitaban en zonas instaurando una cultura muy avanzada. Amantes de dioses y seres que amaban la tierra, la protegían y cuidaban. Todo esto mucho antes de la llegada de los españoles a sus costas. La primera de estas culturas eran los mayas. Los mayas habitaban la zona desde México hacia el sur, hasta la región de El Salvador. Considera que estos países son una referencia, ya que no existían como tales en esa época. Los mayas, al igual que los aztecas, ya estaban organizados en ciudades, estados, o sea, tenían autoridades y clases sociales. Las autoridades eran muy rígidas y existía algo de opresión en la clase baja, como el caso de la clase esclava, que era ocupada para labores de mucha carga física, como así también para sacrificios para sus dioses. Su principal soberano, rey o líder, era el gran Aú, quien ejercía un poder divino sobre la población. Principalmente se dedicaban a la agricultura y para esta labor estaban protegidos por dioses, quienes se encargaban divinamente de que la tierra fuera fértil y bella. Los mayas eran politeístas, o sea, creían en muchos dioses. Tenían dioses para la agricultura, para la guerra y muchos otros. A ellos se les encomendaban para que los guiaran en las diversas tareas. Pero cuando los dioses se enojaban, sentían tanto temor que hacían sacrificios humanos para satisfacer a sus divinidades. Una de las principales ciudades era el Tikal. Al igual como muchos otros centros urbanos, eran coronadas como pirámides gigantescas, donde se realizaban los ritos religiosos y los sacrificios humanos. Como eran muchas ciudades, se dedicaban al comercio de productos agrícolas y telares. Al norte de la zona de los mayas habitaban los aztecas. A diferencia de sus vecinos del sur, eran un pueblo nómade, o sea, se trasladaban constantemente en busca de nuevas tierras. Eran agricultores, pero se caracterizaban por dos formas de vidas. Eran un pueblo muy belicoso, guerrero, y tenían un ejército que les permitía realizar campañas de conquistas de tierra. La otra característica tiene relación con la fundación de su ciudad santa capital, llamada Tenochtitlán, que fue erguida sobre una isla en el lago de Tenochtitlán. Entonces podrán suponer que la otra característica de los aztecas es el que eran grandes navegantes. En la foto puedes apreciar su ciudad capital, la hermosa Tenochtitlán, conocida como la Venecia del Mundo. Averigua sobre Venecia en Italia. Los aztecas Aztecas eran conocidos como los mexicanos. Sin duda México actual les debe este nombre. Como los mayas tenían sus clases sociales bien definidas, pero la diferencia era que los aztecas poseían la clase social militar. Su rey Tlatoani Los aztecas eran muy creativos. Como recordarás, ellos vivían cerca de lagos y ríos, los que llevó a inventar las chinampas. Esto, el desarrollo de la agricultura en pequeñas islas artificiales, como lo ves en la imagen. Además, se la ingeniaron para construir grandes redes de aguas dulces para abastecer la población. Ahora vamos a realizar una actividad. Vamos a ver la pregunta número 13. ¿Quiénes eran los soberanos mayas y aztecas? Vamos, piensa. ¿Lo recordaste? Muy bien. La alternativa correcta es la letra D. Agua y Tlatoani. Eso es por ahora. Espero que puedas desarrollar tu guía. Recuerda leer en más de una ocasión para poder entender algunas veces los contenidos. Espero que no tengas ningún problema y nos volvemos a ver en otro video.